¿Te imaginas que desde la cúpula de la iglesia del pueblo se pudiese ver Finlandia? Quiero que te inspires en estos diseños y que hagas algo muy parecido. Y que los europeíces. Aquí venimos las mushes a sacar nuestro dolor. Esa piedra nos escucha. Azurito, quema las cartas. Él debe recibir el mensaje. Esto es una gran oportunidad para que tu carrera despegue. Hay mucho dinero. De verdad, tengo todo. Tengo la ropa, las telas, los colores, los diseños. Lo tengo todo. Va a salir todo bien. Esta tierra es mágica.